Bien, continuamos aquí en Primer Corte y como les comentaba al principio del programa tenemos aquí con nosotros a Beto Ruiz, un actor joven, muy joven de Tijuana que ya está pues en el mercado, en la meca del cine allá en Hollywood y pues viene aquí a contarnos un poquito de sus aventuras por allá y también de los planes, es un actor muy joven y talentoso ya hizo sus pininos allá en Hollywood, ¿cómo estás Beto? ¿Qué tal Armando? ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien, gracias y muchas gracias por invitarme a tu programa es un placer para mí No, gracias a ti, gracias a ti por estar aquí en Rosarito y platicarnos es importante lo que tú estás haciendo y también lo que siempre estamos fomentando aquí en Rosarito bueno, en este canal Rosarito TV6 es el arte en todas las expresiones y la actuación pues no se diga, tenemos una ciudad que ojalá, bueno ya tiene varias películas que se han filmado aquí, ojalá que esta industria en Rosarito siga creciendo y teniendo esa conexión tan cercana con Hollywood pues sea, se concrete se puede decir la industria cinematográfica en esta ciudad pero bueno, tú estás, platicame, vamos a empezar primero, ¿cómo fue que inicias con la actuación? Inicí a actuar profesionalmente cuando estaba en la preparatoria yo hice la preparatoria en la ciudad de Tijuana, en la Lázaro Cárdenas acudió un director del Old Club San Diego, que es una compañía de teatro en San Diego prestigiada, vino a la Lázaro y reclutó a estudiantes para hacer un montaje de Romo y Julieta este montaje está muy padre porque hace cuenta que mezclaban las artes como lo que es el baile, el canto y aparte de todo, era en inglés y en español, combinado o sea, tú estabas viendo Romo y Julieta pero veías en inglés y en español yo personifique el papel de París, ahí en el montaje ese y desde ahí, yo ya sabía que me gustaba la actuación sin embargo, desde ahí fue cuando dije yo esto lo veo para un futuro profesional en la preparatoria, definitivamente O sea, ya de ahí te animaste, dijiste bueno, de ahí soy y vámonos, vámonos a lo grande y como, ¿cuándo fue que decidiste irte allá a Hollywood? Esto fue el año pasado apenas, en el 2011 hacía mucho frío en enero, cuando decidí lloviendo me tocó manejar esa carretera hasta Hollywood ya llevo un año y se llamaron las matemáticas ¿cuánto es de enero para acá? ¿cuántos son? 8 meses 8 meses, un año y 8 meses el primer año lo hice estudiando y a partir de ahí me dieron una bici de trabajo por un año y es en lo que estoy actualmente Muy bien, un año 8 meses y ¿cómo te ha sentido? ¿cómo te recibió? debe ser difícil para un joven de repente desprenderse de su casa irse de Tijuana a la aventura o sea, es una... debe ser emocionante pero también como que no tuviste momentos así como que un poquito de que lo estabas pensando así que me voy a regresar o algo así Sí, fíjate que sí siempre los tienes en cada decisión que tomas en tu vida siempre te queda un pedacito que dices estaré bien lo que estoy haciendo, estaré mal pero llegué a la conclusión de que definitivamente la vida es muy corta y si no haces lo que tú quieres no es vida la verdad no es vida y estoy muy contento con la decisión y ha habido buenas, ha habido malas ha habido altas, ha habido bajas pero pues a como sea te las tienes que saber quitar de encima Eso es muy bueno, aventarse de cabeza y con todo y para lograr tus sueños eso es bien importante y sobre todo pues que eres joven y bueno, nunca es tarde para realizar hace rato una amiga me dio un mensaje que vamos a ver más tardecito para el canal y ella me dijo que cuando era niña quería ser actriz y me dijo pero ya no, ya no soy digo pues todavía todavía puedes todavía es tiempo y además es muy dramática ella entonces creo que le sale natural me dijo bueno, si hacen una novela ahí en el canal pues ahí me invitas entonces claro que sí oye, prácticanos estudiaste un poquito una carrera y después ya de plano decidiste aventarte sí, yo hice la UABC aquí de Tijuana también de la ciudad hermana de aquí de Rosarito porque yo crecí con Rosarito Rosarito la playa Rosarito aquí y allá yo me aventé una carrera de estudié cuatro años de medicina y después de medicina fue cuando yo decidí irme para allá a estudiar actuación y me aventé un año de actuación después muy bien muy bien Beto cuéntanos qué has logrado en este año ocho meses qué es lo que has logrado porque ya lo que me contabas antes de iniciar el programa pues creo que es bastante por tan poco tiempo y lo que viene esperemos que sea mucho más cuéntanos qué has hecho bueno qué no he hecho además de regarla bueno pues he audicionado mucho esta es una carrera que tienes que estar buscándole buscándole a ver qué pega de esos dardos que tiras a ver cuál queda en el puntito rojo del tiro al blanco y bueno yo me inicie haciendo teatro que es lo más sencillo es lo más común es lo que más accesible para un actor que va iniciando que va empezando desde cero me aventé cuatro obras distribuidas en los siete meses una que se llama Happily Whatever After que es felizmente después de lo que sea es un dicho en inglés que tienen al final y vivieron felices para siempre es más que nada vivieron felices no importa qué haya pasado tipo así hice otro que se llama Noche Silenciosa Silent Night he hecho tres obras en inglés y una en español no tres en inglés y una producción francesa que acabo de terminar que es un montaje cabaret que mi personaje es un personaje que perdón mi papel ahí es actuar pero estoy rodeado de cinco damas hermosas que son bailarinas y son las que llevan todo el show y acaba de ganar un premio en el Hollywood French Festival que es el festival de Hollywood anual ganó para mejor cabaret y nos otorgaron un premio cada quien por ahí tienen creo que producción tiene una foto esperemos verla y hasta ahorita he hecho gracias a Dios ocho comerciales nacionales para marcas reconocidas tanto de Estados Unidos como en todo el mundo cortometrajes que es lo que más me apasiona que es el cine ahorita llevo tres cortometrajes los cuales están en el circuito de festivales de cine del 2012 están siendo evaluados en este momento y esperemos que ganemos muchos premios por ahí entre ellos el mejor actor muy bien que es lo que más te apasiona de la actuación que es lo que se te da más fácil como que tipo de personajes o como que donde te sientes más cómodo bueno pues es que ahí hay que definir desde qué perspectiva estás viendo sin embargo usando disecando un poco la palabra cómodo pues yo digo que cualquier actor se siente cómodo en los papeles que se parecen más a uno en cuanto a personalidad en cuanto a gustos porque cada personaje es un si es si estamos hablando de seres humanos es un ser humano que tiene gustos tiene momentos buenos tiene momentos buenos tienes que encontrarle todas esas características a cada personaje que tú vas a a interpretar pero yo digo que lo más cómodo para cualquier actor pues es algo fácil lo cómodo es lo fácil a veces y es algo que se parezca mucho a ti que no tengas que buscarle mucho sin embargo a mí me gustan los retos y a mí me encanta todo lo que no se parezca a ti poder acentos posturas todo ese tipo de cosas muy bien platicanos de cómo es el proceso contigo con tu agente agentes tienes agentes cómo te desenvuelves allá en Hollywood si bueno en este caso es una carrera larga como te dije existe agente manager que es el los representantes esos son los dos el agente te consigue trabajo te manda audiciones y el manager lo que hace es cuidar que tu imagen esté bien cuidar que que tengas el sueldo adecuado que estén cumpliendo con el contrato yo en este momento tengo dos agentes uno comercial que es el que me está consiguiendo gracias a Dios todo el trabajo de comercial y un agente teatrico que se dice en inglés que es para televisión y cine y gracias a Dios acabo de ir hace una semana a una audición con una película con Ben Affleck y Justin Timberlake que esperemos a ver cómo cómo resulta es un proceso largo de más de dos semanas en lo que deliberan quien se queda con el papel muy bien pues ojalá te llamen a ti y pues te deseamos lo mejor aquí estaremos pendientes de tu carrera ya la gente también ya pues te va a estar reconociendo ahí ojalá pronto en algunas producciones hay mucha mucha competencia me imagino ya cuántas personas más o menos o sea cómo es un casting por ejemplo llegas y cómo te tratan o platicanos cómo te fue en el último casting que hiciste pues depende si los castings son de unión o no son de unión es como el sindicato de los actores si es de no unión te puedes pasar hasta horas ahí del gentío que hay por lo regular un casting bien organizado pues tiene horarios en los que ponen cierto grupo de gente 10 personas de 9 a 10 otras 10 personas de 10 a 11 pero estás hablando de que el proceso la primera audición son entre 100 150 personas para un comercial de ahí hacen un callback que es el llamado de vuelta que es la segunda audición en esto es como por ejemplo la primera audición consiste únicamente cámaras y el staff de la dirección de casting si ellos muestran las cintas al cliente que es el que está contratando en este caso la marca para las comerciales o el que esté dirigiendo el productor si les gustan ciertas personas los mandan a una segunda audición en esta segunda audición ya tienes entras a una sala ya tienes a todo el equipo en la sala viéndote en persona y aparte grabándote también está el director está el productor está el cliente están todos entonces es un proceso largo ya si les gustas te dan el comercial wow y por ejemplo que te piden hacer en un casting cuando ya estás ahí en ese momento que es lo que tienes que hacer tú o sea tienes que hacer alguna no sé algún monólogo o alguna cosa pues depende hay diferentes mecánicas en este caso a mí me ha tocado que tanto hay guiones que ya te dieron el día anterior como también lo que puede pasar es que tengas que traer un monólogo preparado o tengas que simple y sencillamente improvisar que es de lo que viven los actores allá en Hollywood improvisación depende de lo que te pidan a ver a ver improvisa algo ahorita que quieres que te improvise a ver pues no sé a ver puedes improvisar algo sobre no sé eres a lo mejor un vendedor de bienes raíces y me vas a vender una casa o alguna cosa así está con la recesión que hay ahorita económica lo que a ti te conviene te lo digo de latino a latino te conviene el mercado que está al sur del florido al sur del florido estas nuevas casas que estamos haciendo son casas de cinco pisos ¿no? cinco pisos ¿por qué? porque en una zona tan sísmica como Tijuana cuando se venga abajo tu construcción tú quieres estar en el último piso para que no te vayas hasta abajo ¿no? muy baratas de latino a latino ¿te conviene mudarte Rosarito? ¿sí o no? está vendiendo una pero no es justo no es justo te voy a decir ¿por qué? porque para una improvisación se necesitan dos se me olvidó decirlo también ok ¿por cinco pisos me vas a cobrar por cada piso? ¿cómo está la cosa? no, no es por cada piso te cobro por cada cuarto y cada cuarto tiene un número indeterminado de pisos que eso va después en el contrato no dice hasta después ah, de plano o sea dime 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 las ventajas o sea yo convénzeme porque yo no veo cuál es el beneficio o sea si es una zona sísmica ¿por qué? imagínate desde el quinto piso me caigo y pues va a ser peor lo que pasa es que aparte es un material nuevo es un material nuevo con esto que de los viajes a Marte que estamos haciendo estamos importando un material que se dobla es un metal que se dobla completamente si se viene un sismo muy fuerte se dobla y puedes hasta tocar el piso de todo lo que se está hablando pero rebotas y si te agarras bien ahí quedas no te preocupes ya me imaginé la caricatura se ve muy simpático este pues si si me interesa más o menos como cuánto cuesta no puedo decir el precio aquí en la cámara porque de lo barato que está olvídate se lo llevan vamos ahí para que la gente llame igual y ya vendemos unos 5, 6, 10 casas toda la colonia la vendemos de una vez no te estoy vendiendo la que queda porque nada más queda una entonces ya no se puede me vas a decir terminando la entrevista me dices cuánto y a ver si es cierto que me convenciste pues muchas gracias por estar aquí te agradezco muchísimo es un placer platicar contigo con un joven talentoso de Tijuana te deseamos lo mejor aquí estaremos pendientes y ojalá que cuando ganes un Oscar o cuando estés ya en las películas en las grandes antigas no te olvides de nosotros claro que no es un placer para mí muchísimas gracias gracias por invitarme he visto que tu programa tiene mucho rating y me da cuando me dijeron que iba a venir para acá la entrevista dije gracias a Dios la verdad me gustó mucho la idea te agradezco te agradezco muchísimo y pues estamos pendientes de tu trabajo y estaremos en contacto y continuemos con más aquí en primer corte no les cambien tenemos mucho más muchas gracias 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 por ver el video.